Me parece porque va a disfrutar Tanto pieno de sacar de vida Que para ti no nos va a intentar Que en estos tiempos de vida y violencia Que me hicieron sana de ti a ti Pero a su parte no se retó burguero Los elegantes estamos aquí Tanto la palmita la viva